El productor Guillermo del Bosque comentó ante la prensa que le sorprendió ver el talento de Emilio Marcos, quien presentó su primer disco homónimo y le aconsejó que no pierda los pies de la tierra y que la fama que seguro tendrá no lo hagan volverse loco. Creo que tiene un gran manejo de escenario, gran carisma como buen hijo de cubano, de cubana, baila maravilloso, entonces yo creo que con la música, con los arreglos, con la producción, cuidándolo, manteniéndolo en la tierra, puede tener una gran carrera. ¿Supendido? ¿Sí que sí superó tus expectativas? La verdad nunca lo había visto, entonces no sabía de pronto a qué venía, no sabía si me iba a encontrar pura balada o un chavo que estaba nada más parado y baila muy padre y es un artista como muy completo. Obviamente va empezando con una carrera, en esto es perseverancia y estar y trabajar y de pronto mantenerlo, porque cuando un chavo se encuentra con un recibimiento y grito así todo el mundo, pues tienes que ir logueando, pero me parece que Juan es un gran maestro en eso y estoy seguro que le va a ir muy bien. Como el gran productor que ha sido siempre usted, ¿qué le recomienda a este joven que apenas va a comenzar? Pues eso, trabajar, seguir soñando, trabajar, nunca creérsela, saber que tienes talento pero no volverte loco y despegarte de la tierra. Me ha tocado muchos arranques de grandes artistas desde hace muchos años y hoy en día muchos consagrados y muchos que por ahí se perdieron, pero yo creo que es eso, ¿no? No dejar de soñar, trabajar, ser muy respetuoso con la carrera, con su público, con él y creo que si mantienes esa parte puede tener una gran carrera. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montoya.